Muy buenos días, señores estudiantes, un placer para mí dirigirme hacia ustedes. La unidad educativa particular a distancia, Juan Montalvo Friario, se les extiende la más cordial bienvenida a una semana más de trabajo. Esta semana, y para mí, les digo casi siempre una semana al mes, en lo que tiene que ver con comprensión lectora. ¿Por qué me enfoco siempre en comprensión lectora? Lastimosamente, el país, nuestro país, está pasando por diferentes procesos en los que está implícito el comprender las cosas como se deben. Se crean leyes, se derrogan leyes, pero en el momento en que se crean estas leyes, ¿de qué capacidad estamos hablando? Claro, estamos hablando de una comprensión lectora en cuanto a lo que se crea, en cuanto a lo que se opina, en cuanto a lo que se piense. Y esta comprensión lectora es la que nos va a ayudar a nosotros, a cada uno de nosotros, a poder saber qué decisión tomar. Si no sabemos leer, tenemos un texto como cualquier otro texto, sin darle la comprensión necesaria, siempre vamos a tomar las malas decisiones debido a eso, debido a que no sabemos cómo leer. Y todos pecamos en eso, ¿por qué? Porque el tiempo, las oportunidades, el trabajo, la familia, absorben mucho más tiempo para tener un libro y leerlo. Pero es importante que ustedes, señores estudiantes de todos los niveles, desde octavo, noveno, décimo, primero, segundo, tercero, bachillerato, en todas las especialidades, es importante leer, es importante comprender lo que se lee. Porque de pronto yo puedo leerlo, y leo, 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 pero estoy comprendiendo realmente, estoy llevando a cabo una correcta comprensión de esa información que se me está queriendo hacer llegar. Muy bien, precisamente ese propósito cumple esta comprensión lectora que ustedes van a recibir en este día, en todos los niveles. Va para octavo, para noveno, para décimo, para primero, bachillerato, segundo, bachillerato y tercero, bachillerato. ¿Cuál es el fin? Agudizar los conocimientos, agudizar este tipo de comprensión lectora, que aprendamos a discernir entre lo que es y lo que no es, para poder saber tomar decisiones. ¿Cómo va estructurada la clase el día de hoy? Ustedes van a tener un mensaje positivo, en este caso tenemos, el éxito está en el esfuerzo, y no en lo que los demás piensen de ti. A resumidas cuentas, en este pensamiento positivo, nos dice que nuestro esfuerzo es quien nos marca, no lo que otros piensen. Lo que otros piensen es independiente de nosotros, la que la persona de al frente, de al lado, piense de cada uno, eso es cuestión y problema de lo que la persona piensa y del concepto que se cree, más no vale o no nos califica a nosotros, nosotros somos por quienes somos, y por la marca que estamos teniendo en base a nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Así que despreocúpese, si alguien habla o dice cosas de usted, es porque sencillamente no le conoce, y si alguien le conoce y a pesar de eso habla, es porque sencillamente no lo valora. Lo que hay que hacer es empezar a recortar ese círculo social y buscar un círculo que nos permita crecer, que nos ayude a seguir hacia adelante, no que retrocedamos ni que nos destanquemos, porque tampoco es correcto destacarnos. Es importante avanzar, no quedarnos. Bien, adicional a eso, después del mensaje positivo que ustedes reciben, van a recibir una lectura. Cada uno, cada año básico, va a recibir una lectura diferente de acuerdo a su nivel. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Lo primero que ustedes van a hacer es leer este texto. Leerlo bien. Primera actividad a realizar el tema. Si se dan cuenta, esta lectura y todas las lecturas que van a recibir todos los años, no tiene tema. Usted se va a encargar de asignarle un tema en base a lo que usted lea. Usted va a leer y usted va a ver de qué se trata esto. Perfecto. Y usted extrae ese tema, como ya lo hemos venido haciendo en las otras actividades. Ahora, ¿qué cambia? Cambia en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque usted va primero a desarrollar las actividades de comprensión lectora. Así es, aquí están las preguntas. Si usted lee la pregunta, busca dentro de la lectura el que usted pudo adquirir o asimilar y contestará de acuerdo a su criterio. Es importante que conteste de acuerdo a su criterio. Puede subrayar, puede tachar. Este trabajo lo puede hacer digital, lo puede imprimir y trabajar, lo puede transcribir y trabajarlo a mano. Cualquier formato. Háganmelo llegar por la plataforma o me lo hace llegar por via WhatsApp. No hay ningún problema que yo le reciba. ¿Qué otra actividad tenemos con esto? Pues bien, aquí hay una actividad que nos va a hacer recordar toda la información que hemos analizado en el ciclo y en el año. Aquí tenemos las palabras que vamos a hacer. Completar el cuadro según las consignas dadas en cada columna. ¿Qué es lo que va a hacer? Y póngame mucha atención. De este lado tenemos las palabras. Autoestima, realmente, ojo. En cada nivel, en octavo, noveno, décimo, primero, segundo, tercero, bachillerato, las palabras van a ser cambiadas. Obviamente, porque tienen que ir de acuerdo a la lectura que les estoy enviando. Entonces, en este caso, se seleccionaron diez palabras de acuerdo a la lectura. Estas diez palabras, ¿qué es lo que usted va a hacer? Primero, clasificación por el número de sílabas. Usted va a clasificar por la cantidad de sílabas que tiene. ¿Cuál es esto? Recuerde, recuerde lo que ya hemos analizado. La clasificación por el número de sílabas. Si tiene una sílaba, monosílabas. Si tiene dos sílabas, si tiene tres sílabas, si tiene cuatro sílabas o más sílabas, ahí usted pone. Y es monosílaba. ¿Por qué? Monosílaba. ¿Por qué? Porque tiene una sílaba. En este caso, autoestima cuántas sílabas tendrá. ¿Tendrá una? ¿Tendrá dos? ¿Tendrá tres? ¿Tendrá cuatro? Por favor, usted, una vez que cuenta las sílabas que tiene, usted pone el nombre correcto. ¿Tiene una sílaba? Ah, monosílaba. ¿Tiene dos sílabas? Ah, bisílaba. ¿Tiene tres sílabas? Ah, ya sé cuál es. Y escribe aquí qué tipo de clasificación es. Una vez avanzamos a la clasificación por el tipo de acento. ¿Ok? Palabras agudas, palabras graves y palabras esdrúculas. ¿Verdad? Recuerde que ese material ya fue trabajado. Palabras agudas que tienen acento en la última sílaba. Palabras graves que tienen acento en la penúltima sílaba. Y las esdrúculas que tienen acento en la antepenúltima sílaba. Correcto. Usted trabaja la clasificación por el tipo de acento. Aquí usted lee autoestima. ¿Cuál será el acento? Autoestima tiene acento en la penúltima. Ah, ya. Es grave. Y así va analizando todas las palabras. Luego vamos al grupo vocálico. ¿Qué es esto de grupo vocálico? Grupo vocálico significa si tiene dictongo, triptongo o si tiene llato. ¿Qué es diptongo? Cuando hay dos vocales juntas. Para que haya diptongo, recuerde que esto ya analizamos, para que haya diptongo tiene que haber una vocal fuerte con una débil o dos vocales débiles. Dos vocales fuertes no tiene diptongo. ¿Ok? Si hay dos vocales fuertes juntas se llama hiato. O si hay una tilde que cae justamente en la vocal débil donde hay un hiato y la vocal débil está tildada, perdón, donde hay un dictongo y la vocal débil está tildada, obviamente se destruye el dictongo y se forma hiato. Entonces, ahí tenemos como clasificar, triptongo y también el hiato. Triptongo, cuando hay una vocal débil, una vocal fuerte y una vocal débil. ¿Ok? En ese orden. Débil, fuerte, débil. Para que sea triptongo. Usted revisa si estas palabras están en alguna relación como la que estamos analizando. ¿Quién es dictó de aquí? Dice, a ver, vamos a ver. Au, miren, aquí está. Una fuerte con una débil. Aquí hay dictongo. Pero sigo viendo, autoestima. Aquí hay dos vocales fuertes juntas. Entonces, no es dictongo, es hiato. Perfecto. O sea, ya tengo aquí esta palabra que tiene dictongo y tiene hiato. Listo. Luego que usted analiza las palabras, nos vamos a la parte final que es separación en sílabas. ¿Cómo vamos a separar en sílabas? Tenemos la palabra autoestima. Sabemos que el dictongo no se separa. Au, raya, to, como el hiato es separación de sílabas, se separa, es, ti, ma. Y ahí está separada correctamente la palabra. Autoestima. Si ustedes ven, está respetando las reglas ortográficas. El dictongo nunca se separa. El hiato de por sí ya está, se separa. Y normalmente terminamos. Ese es el trabajo que usted va a poner. Por ejemplo, autoestima. ¿Cuántas sílabas tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco sílabas. Entonces ya es polisílaba. Seguimos. Clasificación por el tipo de acento. Autoestima. ¿Dónde lleva el acento? En esta, en ti. Quiere decir que es palabra grave porque tiene el acento de la penúltima sílaba. El grupo vocálico que tiene, viene, dictongo, y tiene, y hace. De esa manera usted tiene que analizar todas las palabras. No olviden utilizar siempre la ortografía para que su trabajo sea excelente. Y noten, ya está analizada la primera palabra. Y ustedes les toca analizar todas las siguientes. ¿Ok? No olviden, analicen esto, envíen sus tareas. Esta va a ser su tarea para esta semana, por favor. Vean lo importante. No solamente vean que es un trabajo enviado. Que ustedes lo que van a hacer es medio leer por ahí y subrayar lo que les parece. Y voy a internet y busco y copio y ya está. No. El trabajo debe ser la conciencia. Porque esto es lo que nos va a nutrir. La lengua y literatura nos sirven para poder comunicarnos y expresarnos correctamente. Y su nivel de educación se va a evidenciar justamente por la capacidad que usted tiene de utilizar un léxico mucho más sufrido. En el caso de que este léxico sea corte, quiere decir que algo está fallando y que usted no se está preparando bien. Debe evidenciarse en su trato. Debe evidenciarse en su forma de expresarse con los demás. Debe evidenciarse en su forma de escribir hasta un mensaje por WhatsApp. Desde la cordialidad hasta la estructura. Y todo eso se aprende únicamente a través de la lectura. A través de la comprensión lectora. Así que trabaje fuertemente en esto. Para que las cosas vayan usted comprendiendo lo mejor. Tomando mejores decisiones. Y siendo un ente más productivo para la sociedad. Es todo por la clase de hoy señores. Así que espero que tenga un feliz fin de semana. Nos estaremos viendo la próxima con más clases para ustedes. Que tengan un buen día.